Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Liscano y hoy os voy a hablar del caso de uso de las tabletas, los smartphones y los phablets. En el mercado hay tantos dispositivos que a veces es difícil saber para qué se usa cada uno, por lo mismo hablamos con el experto que nos dio una explicación bastante fácil, rápida y sobre todo informal. Buenas tardes, gusto verlos nuevamente, soy Camilo Aguirre, especialista de mercado acá en Asus Colombia. El día de hoy estaremos para presentarles las diferencias o las principales características de una tableta, de una phablet y de un teléfono celular, ver cuáles son las diferencias y cuáles son los escenarios para usar cada una de estas. Bueno, primero que todo, ¿qué es un phablet? Una phablet es ya la combinación de dos dispositivos que es teléfono y tableta. Son de 6 pulgadas hacia adelante, son dispositivos que a la persona que requiere pues de un equipo todo en uno, básicamente. Es un equipo que puede pues para trabajar, pueden tener las presentaciones mucho más visuales, si necesitan para llamadas o para uso de datos, pues pueden estar comunicados con los de la oficina. Este equipo por ejemplo tiene doble SIM, entonces puede tener la SIM personal y la SIM de trabajo o una SIM de datos y una SIM de llamadas. Y este tipo de producto pues va orientado a las personas más que todo donde requieren productividad, estar más conectados a correo. Con bolsillos grandes. O con manos grandes también, como mencionaba Luis Felipe hace unos minutos. Entonces son, pues es un equipo que llega diferente al usuario. Ok. Bueno, ¿y cuándo usa un smartphone, por ejemplo? Pues el smartphone ya es el equipo de todos los días. Nosotros tenemos ahora en Colombia el Asus Zenfone 2, que llegó a mediados de octubre a Colombia. Y es, y pues el equipo de smartphones ya es el de diario. Es el equipo que uno necesita todos los días, que sea 4G, conectividad súper rápida, una buena batería, para productividad, más que todo si uno está más que todo fuera de la oficina, pues batería es algo que se vuelve muy importante, la conectividad, la cámara, han dado caso que necesita estar... Dicen que las cámaras son mejores que las de los tablets, ¿no? Las tablets no vienen con muy buenas cámaras por el hecho de que pues son equipos más que todo entretenimiento y no de uso personal. Mientras que de uso personal uno sí espera tener una mejor cámara, ya que está yendo a eventos, reuniones familiares, y va a querer pues tener todas las memorias guardadas en el equipo con el que lleva todos los días. Además es mucho más cómodo, ¿no? O sea, tomar una foto... Quizás es más fácil que sostener un dispositivo más grande. Pero sin embargo uno siempre ve gente en la calle tomando fotos con dispositivos como tabletas o tablets en eventos sociales afuera. Bueno, y la tableta que no la hemos tocado, que el mercado al parecer le está haciendo el feo, ¿qué está pasando con las tabletas y cuándo las uso? Pues las tabletas son un buen dispositivo más que todo para personas pequeñas o pues para niños y adultos mayores que ya vienen siendo como los abuelos o los papás de algunos que están empezando a conocer el mundo de la tecnología. Entonces la tableta se vuelve como su buen aliado para ir aprendiendo las características de Android o de otro sistema operativo, donde ya pueden tener juegos, reproducir videos de YouTube o videojuegos que ya se van familiarizando con el ecosistema de tener un dispositivo, el botón del home, cómo regresar, dónde encontrar aplicaciones. Entonces es un buen dispositivo como para ir ingresando al mundo digital o al mundo del internet de las cosas para ir como llegando a conocer ya todas las funciones y pues ya ahí brinca una tablet o brincaría ya un teléfono ya muy inteligente ya que permita pues más capacidad, conectividad pues ya de llamadas, de WhatsApp o otras conexiones que puede tener con sus seres queridos o compañeros de trabajo. Bueno, una pregunta. Yo generalmente no tengo una línea telefónica en la tableta, ¿cierto? Para eso es el phablet o el smartphone. Exacto, sí. Ok, yo la tableta, ¿por eso precisamente puede ser que está muriendo? ¿Porque no es tan dinámica? Pues también es por lo que también tiene sus ciclos. Las personas no renuevan tanto la tableta como la necesidad de renovar su smartphone. Entonces el teléfono se vuelve mucho más importante a la hora de tener que renovarlo. Entonces si compro al mismo tiempo las dos, voy a renovar mucho más rápido el teléfono porque sí es el de uso diario. Mientras que la tableta está como para, mientras estoy viendo televisión, estoy navegando, buscando algo que viene televisión, entonces quiero ver cuánto vale, si me lo compro. No lo compro, entonces es como el segundo dispositivo siempre. No es el primario, mientras que el teléfono sí es el de uso diario y la tableta pues ya se vuelve como el de entretenimiento para jugar mientras que estás viendo tele o cuando estás en la cama leyendo un libro o algo así por el estilo, pero no se vuelve como tan importante como un computador o un celular en el momento pues de renovación de compra. Ok, y el phablet es la combinación de los dos, ¿cierto? Exacto, sí, esto es como para las personas que requieren productividad y pues también quieren tener un dispositivo grande o pues también que tienen dificultades de lectura, entonces van a querer tener un dispositivo que les permita pues tener los elementos mucho más grandes o pues con el Zen UI de Asus pueden tener el modo fácil, que lo activaré en un segundo, el modo fácil está, o modo sencillo, que es para las personas con dificultad de lectura y ya lo que tiene es los elementos súper grandes, entonces para alguien que tiene pronto dificultad de vista o adultos mayores pueden hacer uso de un equipo así con estas características. Ok, Camilo, una pregunta, para redes sociales, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, es la conectividad, de que tenga pues para refrescar el timeline o el muro en tiempo más real, lo segundo es pues el procesador, o el procesador puede ser primero para que tenga pues súper rápido para que maneje todas las aplicaciones más, para que pueda intercambiar todas las redes sociales. Ok, ok, entonces ya sabemos que para fotos el smartphone. Para redes sociales, ¿podría llegar a ser cualquiera o hay un dispositivo predirecto? No, pues puede ser la tablet por lo que tienes pues mayor campo de visión, pero usualmente es el teléfono por lo que pues por la misma cuestión de las fotos, siempre estás subiendo fotos de lo que estás haciendo, lo que estás comiendo, dónde estás, en cualquier cosa que pues que quieres compartir con el mundo, entonces el teléfono siempre se vuelve como el primer elemento para uno subir fotos, mientras que el otro es como para consumir contenido uno para producir y el otro es para consumir, entonces esa es como la gran diferencia entre los dos dispositivos. Perfecto, bueno Camilo, muchísimas gracias entonces. Gracias Felipe que estén.